Este domingo en Sala 14 tendremos detalles de la película de Britney Spears, la cual ya está generando polémica entre sus seguidores y la misma artista. Conoceremos los avances de Transformer, el último caballero y la película Si no despierto. Además, una entrevista exclusiva con el comediante Iván Marín, quien es la voz oficial de Lego Batman. Todo esto y mucho más en Sala 14 por el Canal 14, televisión para todos. ¡Gracias!